En este ejemplo sobre valor absoluto notemos que es considerado 3a al cuadrado menos 14a menos 5 al 0 Esto es una ecuación de segundo grado Y fijémonos bien que se puede aplicar aspa simple Esto sería 3 veces valor absoluto de x menos 3 Que lo decomongo como dos factores Ahí está, mira que bonito Y esto lo escribo como 1 por 5 Más por menos Notemos, notemos de que si lo haces en aspa cumple Porque va a ser menos 15 más 1 menos 14 Pero si tú tomas el primero El valor absoluto de x menos 3 se va a dar en menos 1 tercio Y no puede ser porque el valor absoluto su resultado no puede ser negativo En cambio con el segundo El valor absoluto de x menos 3 igual a 5 positivo Esto lo igualo a 5 positivo ¿No es cierto? Me va a dar de donde, de donde voy a tener lo siguiente ¿De acuerdo? Voy a tener lo siguiente Si valor absoluto de x menos 3 es 5 Tengo lo siguiente Que x menos 3 me va a dar 5 positivo ¿De acuerdo? O también que x menos 3 me va a dar menos 5 De donde x puede ser 5 O, no es cierto O x podría ser menos 2 El conjunto solución sería menos 2,5 Dos valores